para los concursos públicos, pues sabemos que el profesional del derecho puede optar por ser un profesional que ejerza la función pública, preferentemente la función pública judicial o el ejercicio de la coaxina en defensa y de estas personas que confían en él. Para que sea la opción de tarea profesional, es importante que se pueda ejercer la profesión con alta capacidad profesional, capacidad técnica, con mucha comunidad y eso va a marcar la diferencia entre los profesionales. Porque a veces se preocupan, algunos se preocupan porque más del 1% de la población trabaja, son profesionales de la población. Entonces se preocupan y algunos dicen, bueno, por más sea mejor. Gracias. Gracias. Gracias.